Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar un análisis dependiente para datos de temperatura promedio desde 1980 hasta el año 2020 para el municipio de Salento en el departamento del Quindío, acá en mi país, Amado, Colombia. Esto lo vamos a realizar haciendo uso de los resultados que obtuvimos en un video justamente anterior. En el anterior video lo que hicimos fue un análisis de desescalado con la técnica geográfica de way regression. Te dejo por acá el video para que lo revises si no lo has visto, en el que bajamos los datos a escala de 5 kilómetros a 600 metros aproximadamente. Todo esto lo hicimos dentro de nuestro lenguaje de programación DR y ahora en este video lo que hacemos es un análisis dependiente con la técnica sense.slope. En el video les dejaré algunos artículos clave para que lo revisen en el caso que quieran investigar más sobre esto. Recuerda que yo solamente acá doy un ejemplo académico, un ejemplo, pero todos los videos que hay detrás, pues hay detrás una teoría que siempre yo les invito a que la revisen. Y aquí les voy a dejar los artículos para que los chequen en caso de que quieran ahondar más en este tema. Sin más que añadir, recuerda que los códigos y los datos los dejo en la descripción de este video para que repliques este ejercicio. Desde la comida a tu casa, este es el primer video del año 2013. Un feliz año si ves este video al inicio del 2013. Espero te guste este video un montón. Vamos este año con todo a crear contenido y sin más que añadir, como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo, ¡acompáñame! Bien, aquí tenemos el código, pero antes de ir con el código les voy a explicar o les voy a mostrar los artículos. Este es el primer artículo, No Parametric Trends and Chase Point Detention de Thorsten Poehler. Es el creador de la librería Trends. Lo vamos a utilizar en R. Y aquí está pues toda la teoría de la matemática y este dice que hay detrás de todo lo que vamos a realizar. Yo solamente les pongo aquí un ejercicio práctico, mano teórico, pero pues aquí para que revisen esto y lo citen en el caso dado que utilicen esto en sus investigaciones. Acá tenemos un artículo en el que hacen un análisis en el río Paraná, en la parte baja del río Paraná. Y acá tenemos otro artículo un poco más direccionado a lo que vamos a hacer el día de hoy, que es sobrecamos en la temperatura y en la precipitación para Kenia, Etiopía y Tanzania en África. Y ellos acá en su metodología, yo hice la tera bien hecha en su metodología, aquí está como el análisis que hacen. Y ellos aquí en la metodología, yo hice la tera bien hecha como les he mencionado, acá en la metodología ellos dicen que utilizaron el lenguaje de programación de R. Acá lo podemos revisar aquí en la parte de la metodología, utilizan el R software y acá abajo nos indica la librería que utilizan, que es utilizan el paquete Trends de Boller del año 2016 y utilizan estos test. Listo, entonces esto es para que revisen un poco como la teoría que hay detrás de esto y la aplicabilidad que tiene. En este caso lo que vamos a hacer es la pendiente para la temperatura promedio desde 1980 hasta el año 2020 para todo el municipio de Salento en el departamento del Quindío. Entonces aquí comenzamos con nuestro código, cargamos librerías como siempre, limpiamos el espacio de trabajo, leemos el dato de los municipios, de los departamentos del Quindío. Recuerda que si tienes alguna pregunta sobre este vídeo la puedes dejar en los comentarios, que en los comentarios allí abajito está respondiendo todas las dudas e inquietudes que tengan al respecto. Aquí entonces hacemos el filtrado para solamente el departamento de Salento, listamos los archivos que obtuvimos del vídeo inmediatamente anterior, así que te invito a que lo revises y lo realices para que tengas estos datos. Aquí leemos estos datos como archivo raster, son en total 40 años, si mal no recuerdo 41 años y aquí me va a faltar los primeros 16 años. Listo, cortamos para Salento, convertimos en tabla, esta es básicamente la tabla, ordenamos a la tabla, aquí tenemos la variable que es el año, y acá tenemos el año, que es solamente la parte numérica de esta columna, que lo obtuvimos con el parse y un bajo nombre de la columna var, los gits, y aplicamos entonces la pendiente para todos los píxeles, digámosle que ahí es igual a 1, filtramos, tenemos únicamente 41 datos, 41 años, para el primer píxel, aquí tenemos la coordenada, la longitud y la latitud, para luego llevar esa tabla a un mapa, a un raster. El vector sería este, la pendiente que la calculamos, y luego entonces calculamos eso dentro de una tabla. Listo, aquí tenemos el p-valor, el parámetro, los intervalos de confianza, el método, y el valor estimado del p-valor. Quiere decir que para este píxel hubo un aumento de 0.01 grados centígrados por año, desde 1980 hasta el año 2020. Eso lo hacemos n cantidad de veces, n píxeles tenemos, es un poquito demorado porque son varios píxeles. Listo, son en total 3.971 píxeles los que estamos analizando, aquí son puras tablas, las unimos todas con un bin rows, esperemos a que termine aquí de plotearse. Listo, aquí vamos a calcular las coordenadas únicamente, esas son las coordenadas, hacemos la unión de los resultados con las coordenadas para poder mapear estos datos. Y aquí tenemos la matriz, que sería xy, el valor estimado, el valor de en grados centígrados, y el p-valor, que es este estadístico que me dice que tan confiable es ese resultado. Tenemos un histograma para el p-valor, y vemos que el p-valor casi que en todos los casos es menor a 0.05, o sea que hay suficiente densidad estadística para afirmar que existe un cambio en la historicidad de la temperatura para todos los píxeles del municipio de Salento, en el departamento del Quindío, en Colombia, utilizando los datos de TerraClimate, los cuales han sido procesados previamente con un análisis desescalado con el método geographical regression, utilizando como co-variable la altitud. Ese es el resumen. Ahora entonces vamos a hacer un plot de ese resultado, de esos datos a nivel espacial, y vemos que en la parte sur-oriente los datos son menores, y los mayores cambios se vienen en la parte este y norte, ¿listo? Aquí agregamos el acumulado, quiere decirte que en la parte oeste y norte, noroeste, hay un aumento de hasta 0.5 grados centígrados en los últimos 40 años, y en la parte sur-oriente hay cambios de hasta 0.5, o sea, los datos obsidianan entre 0.5 y 0.5, entre 0.51 y 0.53. Aquí convertimos esto en una tabla, y luego lo que vamos a hacer es que vamos a mapear eso, yo quiero mapear, yo quiero mapear el acumulado, el ADET, el acumulado entre todo el año, aumento de la temperatura promedio, y guardamos ese dato. Ese es el mapa, aquí realizamos el mapa, recuerde que tengo muchos videos en mi canal, donde explico cómo realizar estos mapas con la ayuda de GPLOT2 dentro de R. Y aquí entonces tenemos ya nuestro mapa, lo abrimos, y aquí lo tenemos. Este es el mapa del aumento de la temperatura en Salento para los últimos 40 años, entonces tenemos acá, bueno, en todos los casos va a haber un aumento, pero los menores que nos van a se bajar en esta zona, y los mayores que vemos en esta zona de acá, y acá en la parte nor-nor-oriental. ¡Listo! Espero te haya gustado este video, no olvides compartirlo con todos tus amigos y colegas, a quienes creas que este video les pueda servir, me ayudarás un montón, darle like, comentar si tienes alguna pregunta, o inquieto sugerencia o comentario para este año, o según este video, recuerda que si tienes problemas con tu tesis de maestría, pregrado o doctorado, o algún proyecto que estés llevando, me puedes contactar a mi whatsapp, correo electrónico o facebook que te dejo en la descripción de este video, para que podamos por allí conversar y poder llegar a algún acuerdo para asesorias personalizadas. Si tienes preguntas sobre el video, las puedes dejar en los comentarios que allí las estaré respondiendo. Sin más que añadir, nos vemos en un siguiente video con mucho más de Zik con R. Chao, chao, nos vemos. Feliz próspero 2023. Chao, chao.